Chau, 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 chau Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que en dame falta es tú No quiero ni pensarlo, amor Me hago como un brate A ser como un niño No quiero ni pensar que en dame falta es tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una plena, ya me iré Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la luna, te la demostraré No quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo No quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo Tú fuiste el nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Regiola Regiola Bede, 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 jay, travieso Las más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor En un lado de mi frase Hacer con tu espíritu No quiero ni pensar Que no me faltes tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella Ya me iré Pa' nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú fuiste el asiento para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Algo DJ No quiero ni pensarlo, amor No quiero ni pensarlo, amor Que no te amo, amor Así que lo haces, cuanto te amarelo